Música 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 Y eso es el hecho de que Paco pensaba que el flamenco era muy rítmico. Entonces, bueno, hay una rítmica en esta música. Pero, harmonicamente, eran muy pobres, porque estos cuatro chords era la única cosa conocida antes de él. Luego, él trató de investigar esto, por supuesto, Bahir, porque no era una técnica o teoría, pero Bahir, como era un genio, se podía dar una extensión de los altos y los cadencios, estos cuatro chords aquí, muy especial chords, y, por supuesto, hay una manera de tratarlos, cómo abordar esto melodicamente, y qué melodías son muy bien, etc. Es un gran tema, pero, básicamente, lo normal de estos chords. Estos cuatro son muy importantes para entender, porque todo lo que viene después, viene de estos cuatro. El más importante es el flamenco, y, por supuesto, el resumen, el flamenco, el flamenco, y el flamenco, es el principal tema. Y en composición, muy importante, Paco dice que en falsetas o en anything, que, por ejemplo, learning falsetas alone es un paro de la vida. Eso es lo que él dice, al menos. En fact, él nunca ha jugado la falseta en la misma manera, porque falseta es también llamada variación, que es una composición de la falseta. Y a gente que no sabe lo que la falseta es. La falseta es una composición tradicionalmente de tres partes, que presentan una idea, desarrollan una pregunta, una respuesta, una respuesta y una respuesta. Y luego, el resultado, como la verdadera cosa, como la solera, por ejemplo. La B6, la B9. Y luego, la B9. Y luego, la B9. Aquí está la falseta, a Giolea. Lo que tengo que ver ahora, la idea es mostrarles un par de ideas o preguntas y respuestas, y luego resolverlo. Así es lo que básicamente este es lo que es. Y, por supuesto, al final, con el análisis. Cuando se analiza con el concepto, el valor es ahí. Y, por supuesto, con el análisis es muy importante. Pero, yo veo que este conocimiento es muy lacking. Espero que aprendan esto de mi forma, porque no puedo hablar de esto, pero no puedo aprender esto de cualquier otro, porque gente no sabe esto. Pero, por supuesto, los niños no saben esto, no saben los tricks, no saben cómo tocar sobre ciertas posturas. El entendimiento de esto en el que Paco tenía, porque Paco no sabía todo esto, pero, por lo tanto, Paco no sabía todas las posturas y las habilidades de los que no sabía. Así que esto es muy, muy importante, porque estos son los ingredientes que usamos en la composición. Y, por supuesto, en la improvisación. Este conocimiento sirve para el entrenamiento, para la composición, para la improvisación, para el análisis y para entender la música. Este es el primer que se ha aprendido, no falsocas, pero lo que se ha aprendido. Y, por supuesto, en los próximos videos, en los próximos videos, vamos a abordar en una manera que se ha aprendido. Así que, para concluir, vamos a repetir los principios principales, que son que la lusión cadena es de cuatro chords, I minor, b7, que es mayor, b6, que es mayor o 7, y la b7, b9. Así que estos cuatro chords son la principal estructura de toda la música de español. Y, de estos cuatro, el más importante, aunque no es el tonico, es el b7, b9. El segundo, el más importante, es este. El tercero, es este. Y, de estos cuatro, el más importante. El tonico es el menos importante, pero es importante, aunque es importante para todos los propios de usar melodía de ideas sobre la estructura, porque hay que ser basado en la cosa que matemáticamente fits, y que es este, el propio entendimiento de la lusión cadena, no que esto es el tonico, pero que tiene el tonico, incluso si no está jugado, no importa. la libertad. Y, a la vez, te da mucho conocimiento de dónde estás tocando, de cómo estás tocando, de qué armonías están en cada momento, ¿no? Muy bien. Pablo. Paco, ¿qué es para usted la música popular y qué es la música elitista? Yo creo que la música elitista es el refinamiento de la música popular. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco, originalmente, es una música popular. La música del pueblo de Andalucía. Pero creo que ya no le pertenece más al pueblo, porque, de pronto, habemos gente que nos hemos pasado toda una vida encerrados, puliendo esa expresión popular. Entonces, ha llegado a un nivel en el que el pueblo ya no tiene acceso. Sobre todo a los matices que vamos consiguiendo la gente como yo, que nos pasamos muchas horas elaborando esa música.